Me quedo si lo nuestro se repite No me hagas quita, es morena, supira Lo que me tiene pensando Me paso el día imaginando Pa' comerte y decirte que Vuelve si quieres volar Una seta pa' enrolar Lo que estás diciendo antes Lo escuché Ya no sé pa' dónde vas Y quizás lo puedo aguantar Dime, ma, y no pienses que yo te boté Mami, te traje unos blones Tú sabes que son pa' ti, mami, dime que sí Quiero ser el que a ti te lo enrole Y escribirte canciones Es que estos días me sentí solo en casa Se siente frío cuando otra me abraza Y sé que con otro también estás tú Cuando estás en el club Pero no me reemplazas Y yo sé que lo sientes Cuando estamos distantes Y conmigo nos prende Y piensas en llamarme Yo voy a responderte Yo voy a responderte Pa' volver a lo de antes Porque si no es conmigo, Eva No es con nadie Vuelve si quieres volar Una seta pa' enrolar Lo que estás diciendo antes Lo escuché Ya no sé pa' dónde va Y quizás lo puedo aguantar Dime ma' y no pienses que yo te boté Eh Ay, puede ser que nos veamos si se da Yo no quiero a nadie más El pasado nos condena por las cosas que hice mal Dime si estás sanando esa herida Yo voy a hacer que olvide que En su momento, beba, te reemplacé Estaba buscándote en otra, pero no te encontré Dime si tú piensas que yo nunca cambié Pa' que veas que a la otra la piché Y ahora tú estás pensando en que Estoy con otra y que también borré tu foto Y solo las lo archivé Pa' concentrarme y así no volverme loco Tú te fuiste y tal vez Ese era el mejor caso que había pa' nosotros Ma' y si te cambio no envíe corazones rotos No reclames Vuelve si quieres volar Una seta pa' enrolar Lo que estás diciendo antes Lo escuché Ya no sé pa' dónde vas Y quizás lo puedo aguantar Dime, ma' y no pienses que yo te bote Tú dices que no necesitas Que yo te lo enrole Pero ninguno lo hace así Sabes que te sientes sola Y me llamas de noche Pa' que yo te lo dé a ti Ahora dime quién te excita La gana te quita Pa' ir a buscarlo por ahí Si sabes que eso es mío Y que es lo nuestro Tú no lo olvides ni aunque te fumes cien con él Aunque me digan que ustedes son lacones Yo sé que no tienes mucho que ofrecer Y no te haces sentir las emociones Que corresponden contigo Y yo que te daba todo el día candela Y aunque te fuma con él ya no te huele Y tengo que decirte lo que te duela No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Y sin ti esta hierba no la veo tan verde Siento que mi corazón sin ti, bebita, se pierde Mamá no va a fumar el último por los viejos tiempos Y que la ceniza se la lleve el viento Vuelve si querés volar Una seta pa' enrolar Lo que estás diciendo antes Lo escuché Ya no sé pa' dónde va Y quizás lo puedo aguantar Dime, mamá, y no pienses que yo te bote Dime, baby, ¿dónde estás? Yo le llego de una que aún me tiene mal Yo me lanzo la cuerda como rock band Este es agatazeta, yo ya tengo un plan Pa' robármela, tú solo me la subes La extraño a tu culo, porfa, mándame a los nubes Baby, yo no fumo, pero me extiende las nubes En el party cabeceo como Cristiano y la lluvia Dime, baby, si Hoy te quedas aquí, na' más Abusadora, sé que estás buscando yesca Yo te lo juro, te doy hasta que manezca Dime, baby, si Hoy te quedas aquí, na' más Puede que si te quedes hoy llueve Vuelve si quieres volar Una seta pa' enrolar Lo que estás diciendo antes Lo escuché Ya no sé pa' dónde va Y quizá lo puedo aguantar Dime, mamá, y no pienses que yo te bote